Perfecto. Bueno, primero que todo, ¿qué tal estáis? Encantada de poderos saludar, encantada de saludarte a ti. Cristian, no te conocía. Yo soy Nuria Cervera, no sé si tu socio Julio ha podido comentarte alguna cosita sobre lo que le comenté, un poco, que es High Life Academy. Y bueno, antes que nada me gustaría saber un poco, me gustaría saber preguntas que tengáis, pero para empezar, para que, bueno, el otro día, Julio, tampoco pude contarte mucho sobre mí y es algo que a mí me gusta, que cuando hablamos con las personas, saber con quién estamos hablando. Bueno, yo soy Nuria Cervera, tengo 30 años, recién cumplidito. Y bueno, soy economista de profesión, además de tener varios másters especializada en marketing digital, consultoría estratégica y, bueno, después puso los digitales un montón. Y bueno, yo empecé, yo de pequeñita decía que quería ser ministra de Economía, quería ayudar a un montón de gente en las finanzas. Me hice economista, entré en un banco pensando que podría ayudar a muchísima gente, pero me he pensado que la verdad que no. Así que nada, en tres años, a los tres años de acabar, de estar en el banco, de tener mi carrera, entrar y demás, vi que en un mundo empresarial, yo vengo de familia de autónomos, de familia de empresadores, que digo yo. Y bueno, pues no iba a ser yo. Bienvenida al club, bienvenida al club. ¿En qué banco, por cierto? ¿En qué banco? En Caixa Popular, estuve en Caixa Popular y, bueno, estuve bastante tiempo, lo que pasa que me di cuenta que me gustaba mucho el mundo del marketing, el mundo digital. De hecho, quise estar dentro del departamento de marketing digital. Pero al final opté, en mi casa teníamos, a día de hoy también tenemos varias empresas, opté por las estrategias digitales y he empezado a formarme en ese mundo. Así que, pues, decidí emprender, decidí montarme en mi pequeña agencia de marketing, que al principio ya era yo sola, haciendo de community manager, haciendo todo, ¿no? Hasta que poco a poco, pues bueno, sabéis, vosotros dos como emprendedores, sabéis lo duro que es el camino de un emprendedor, paso a paso, con perdón de la palabra, hostia a hostia, aprendes, evolucionas, hasta que al final, he pasado también por varios proyectos que no han acabado de encajar conmigo, hasta que al final, una de las cosas que siempre me ha gustado a mí es compartir conocimiento. Para mí las personas que enseñan son grandes emprendedores, todo el mundo me parece, me parece excepcional, pero sí que es verdad que la gente que enseña me parece algo muy bonito querer compartir tu talento. y al final High Life Academy nació por eso, ¿no? Tuve la suerte de encontrarme con esta maravillosa pandemia, tuve la suerte de encontrarme personas, la verdad que por sus valores y por su forma de ser y por su talento encajaban mucho conmigo. Así que, pues, una loca a otros locos y creamos esta academia, ¿no? Creamos High Life Academy para poder enseñar, compartir. Yo siempre digo que en High Life Academy tienes las herramientas, vas a poder aprender, pero no tenemos ninguna horita mágica que porque pagues tu curso, pagues tu mensualidad, vayas a tener los resultados. Hay que ver las clases, hay que tomar acción. Sin acción no hay resultados, esto siempre lo digo yo en marketing. Y eso es un poco mi resumen. Me gustaría conoceros también, ¿no? Julio, me comentaste que tenías varias cositas que os gustaba diversificar. Yo también soy de él. Y me gustaría, pues, bueno, que conocerte a ti, conocer a Cristian, contadme un poquito sobre vosotros. Sí, claro, lo que pasa que es eso, que no sabemos porque también, pues, bueno, vemos vídeos y vemos muchas cosas, mucha información de eso, ¿no? Que alertan de las estafas que hay relacionadas con el trading y las academias y las criptomonedas, sobre todo, y demás, ¿no? Y eso nos hace estar un poquito alerta y por eso agradecerte desde aquí porque no todo el mundo quiere hacer este tipo de zooms para explicarnos un poquito su manera, ¿no? Y usted pasa cuatro vídeos o como mucho te atienden alguna llamada telefónica y pocos más, ¿no? O sea que agradecértelo, Nuria, porque de verdad que eso ya es una buena señal. A ver, al final, cuando una persona no quiere que conozcas todo lo que hay detrás, no es capaz de dar la cara. Sí que es verdad que hay muchísimo vendehumo, pero no hay vendehumo solo en el trading, hay vendehumo en el marketing, en el mundo del crecimiento personal, en las terapias, te voy a cambiar la vida con la terapia, qué te voy a hacer. Además, yo he vivido muchas cosas. Además, yo soy como muy investigadora y me gusta probar muchísimas cosas y ver, siempre me gusta quedarme con lo bueno, analizar lo malo para yo intentar no cometer esos errores que como emprendedora he cometido muchos. También, de hecho, en Highlight se han cometido algunos errores. Por eso te digo, estamos en Highlight 2.0, a pesar de llevar medio año, pero al final vas viendo cosas, analizas. Yo, como buena marketer, trabajo mucho los pasos que damos, las estrategias y las analizamos. Entonces, te fijas un poco, ¿no? Y yo he sido víctima, por así decirlo, de muchas cosas de, ¡buah, es que este curso te va a cambiar la vida! ¿Alguno de ellos? Bueno, pero sí, sí conozco, pues, de marketing, a ver, estuve en una chica, no me gustaría decir el nombre, porque yo no me gustaría... Una chica, ¿no? La empresa. Vale, pero sí estuve con una chica que tenía un curso suyo y como que vendía la opción 2, ¿vale? El siguiente nivel. El siguiente nivel era lo mismo. O sea, era exactamente lo mismo. Claro, yo de marketing, a mí a lo mejor yo, por ejemplo, no soy especialista en trading. Yo tengo a mis especialistas, yo soy asesora financiera, te puedo asesorar como economista, como he trabajado en banca, conozco los mercados, pero si tú eres mejor que yo en trading, o sea, yo tengo un básico, ¿no? Pero en cambio en marketing y en educación financiera, soy profesional. Entonces, ahí no me puedes engañar. Por ejemplo, también, meterme en seminarios, me metí en algunos seminarios que comentamos el otro día, Julio, y demás en la llamada, que era como, son fanes muy buenos, porque yo como marketing, son fanes que trabajan muy bien, pero que cuando pagas, dices, ya, de tal valor que se me prometía. O lo típico, este chico, este lo puedo decir porque es súper conocido, ¿cómo se llamaba? ¿Marketing al cuadrado? Luego lo busco y yo os lo digo, ¿no? De cómo era facturar, empezar a facturar de tu empresa, de pasarlo de cero a diez mil. Y dije, voy a ver qué es lo que pasa aquí, porque sí, claro, tú puedes pasar de cero a diez mil. Puedes vender un servicio que valga diez mil euros. Hay servicios, hay productos que venden diez mil euros, vendes uno y a facturar diez mil euros, ¿no? Pero, ¿cuánto coste tiene eso? ¿Cuánto beneficio? Es que, igual que yo digo en el trading, como le dije a Julio, si empecéis desde cero, en el trading nosotros tenemos programas mínimos de seis meses. Ahora bien, en esos seis meses te vamos a enseñar las técnicas. No vas a estar ganando diez mil euros todos los meses. Es que lleva su trayectoria. Yo, por ejemplo, trabajo más lo que es la inversión, ¿no? Lo que es trabajar la bolsa. Yo sí que me especialicé en bolsa. Llevo a su propio, eso. Yo estuve estudiando dos años. Estuve trabajando primero con Capital Mío, con mis padres, tener un poco la evolución, ¿no? Y luego formarme ya como asesora, ¿no? En el marketing. Lo mismo. ¿Quieres conseguir diez mil seguidores en tu cuenta para tener un engagement? Llegan un montón de mensajes a mí a Instagram, que al final tengo en Instagram como experta en marketing digital, tío. Ay, ¿quieres saber cómo mover tus redes sociales, pasar a diez mil seguidores? No, si es que ya no sé. Si es que no me hacen falta diez mil seguidores comprados que no interactúen conmigo, no tengan engagement, si no son eficientes, ¿no? Entonces, por eso os digo que hay muchísimo vendehumo en todos estos mundos. Y, bueno, si me pongo a rebuscar, porque sí que es verdad que yo ya, cuando me formé a nivel profesional, en el tema máster y demás, luego empecé con Vilma Núñez. Para mí esa mujer es la gurú del marketing. Con ella he aprendido, no sé si tenéis la suerte de conocerla, pero Vilma Núñez te enseña todo, absolutamente todo. Y desde que la conocí, dejé de, a lo mejor, ver otros cursos que no... Sí que colaboramos con gente que se ha formado con ella, a mí la gente que nosotros pasamos un proceso de selección para los formadores. Y, por ejemplo, en marketing, a mí que me digan, no tengo un máster en marketing, ¿vale? Pero me he hecho experto en fanes con Vilma Núñez. Para mí eso tiene mucho valor, porque es el valor que van a dar a mis alumnos. Porque lo conozco. Ahora, no sé, pues me dices a lo mejor Roberto Gamboa, que también es muy conocido, pero yo, por ejemplo, hice hace muchos años curso de Facebook, pero no sé, eran como unas técnicas muy... que no iban conmigo, no me acaban de terminar, ¿no? Entonces, la respeto y sé de gente que tiene muy buenos resultados con Roberto Gamboa. No sé de gente, pero al final quiero citar bien su opinión, su experiencia y un poco su evolución. Cada uno en su proyecto para mí, Hype Life, no soy mami, pero es mi bebé, Hype Life, y quiero que por lo menos esté lo mejor dentro de él. Que las personas como vosotros, que sois emprendedores, que queréis dar un paso más... De hecho, Hype Life, el nombre de Hype Life viene de salto de vida, somos muy poéticos. Salto de vida no quiere decir que vas a venir aquí y vas a tener un Ferrari en la puerta de tu casa. Salto de vida es que te vamos a dar unas herramientas que a nosotros nos han ayudado a evolucionar como emprendedores. Y si tú quieres aplicarla, puede que te funcione o puede que no, también te lo digo. Pero queremos enseñar y eso es realmente un poquito la idea. No sé, alguna pregunta, alguna duda, antes de enseñaros un poquito. Sí, no, bueno, varias, pero nosotros lo que estamos interesados es sobre todo la parte del trading, el tema del marketing ese, sobre todo de la parte del trading, bueno, y aquello que me comentaste desde la gestora de capitales y todo eso. La gestora, sí que es verdad que son reunidas aparte, nosotros tenemos a nuestros asesores, que son las personas que se ponen en contacto con vosotros, las gestoras, eso sí que el asesorado, el tema del capital, no sé si ya lo habéis investigado sobre todo esto, pues sí es algo más serio. Nosotros como, digo que Hype Life no sea seria, sino que Hype Life lo que hace simplemente es informar, enseñar a nuestros traders, bueno, los formadores, lo que hacen es enseñar sus estrategias, no se comparten, sí que es verdad que nosotros no compartimos operaciones, de mete esto aquí, mete, no, simplemente sale el gráfico, el educador en directo te analiza para que veas pues cómo podría ser una evolución, se piden ejercicios, pues por ejemplo, venga Cristiano, venga Jordi, vamos a, quiero que me analicéis, pues por ejemplo, este básico, todos los altos y los bajos, las tendencias, la fuerza de tendencia, todo esto, ¿no? Que me hagáis un, esto, nosotros trabajamos en TradingView, que pues muchísima gente trabaja con ello y analizas, me pasas la imagen y el mismo formador la analiza un poco contigo. Hay veces que incluso le damos paso al alumno, depende también de las clases, para que abra su gráfico y lo podamos corregir con él o con ella en ese momento. Pero nosotros, tema de asesoramiento, tema de inversión para todo eso y así, hay una serie de contratos, ya hacemos un estudio previo al inversor para pues conocer un poco, yo no te puedo asesorar si no te conozco. Entonces pues eso sí que es más, si estuvieseis interesados, no pasa nada, haríamos una llamada con nuestros asesores para poder orientaros un poquito todo, contaros pues un poco el riesgo, porque al final, pues bueno, este mundo ya os aviso que hay riesgo eso de... Sí, no, claro. Y solo gana, ¿no? Lo habéis escuchado un poco. Sí, bueno, pero yo ya, por lo menos eso ya lo he aprendido, el que me vende que se gana seguro, esa para mí es una línea que no hay que traspasar, o sea, ya te lo digo, si tú aún me hubieras dicho lo contrario un poquito a lo que nos has dicho, que nos garantizabas 100% que íbamos a volvernos ricos o que íbamos a ganar 6.000 euros con poco dinero y demás, yo ya te hubiera cortado la llamada y ya está, porque lo que no vamos a hacer es perder el tiempo, eso está claro.